Descubrimos una cafetería que sin duda alguna se convertirá en tu top de lugares favoritos en Querétaro. Se llama Myrtala Coffee Bar y está ubicada sobre Calzada de los Arcos. Este lugar te va a encantar porque es muy lindo y acogedor y además que es pet friendly. Y no se diga más de su panadería que es toda una ambrosía de los dioses. Nosotros nos pedimos un chocolate caliente y un croissant de crema pastelera con cardamomo que da toda una chulada. Junto con una soda italiana de frutos locos y unos chilaquiles que no tenían progenitora. Ya por último y para el chimpanzo nos vemos un pan francés con frutas que era toda una joya. Así que ya te la sabes cuando vengas a la bella ciudad de Querétaro. Sígueme para más sabrosas recomendaciones. Hola que tal, los esperamos en Myrtala. Myrtala es una cafetería que cuenta con bebidas y platillos de autor. Los invitamos a probar nuestros chilaquiles, pocachas. Tenemos también, bueno, en cuanto a bebidas, tenemos café chapuaneco veracruzano. Estamos ubicados en Calzada de los Arcos. Los esperamos pronto.